buen día argentina buenos días al país entero que me está sintonizando en este momento qué está sucediendo bueno yo les voy a contar qué va a pasar en este momento es miércoles son las 10 menos 20 de la mañana estoy a contraluz y estamos yendo a buscar a julie o sea mi mejor amiga de otra punta del país porque nada así que bueno nada no voy a grabar porque la verdad que estoy más nerviosa que el pingo o sea no estoy nerviosa estoy emocionada y manija y ya quiero que esté bueno igual está en viaje bueno nada cuestión vamos a hacer muchas cosas así que hoy se viene un blog de todo el día en constitución tengo cierto miedo a que me guste en el celular cierto leve miedo bocaje del oficio no sé dónde pija baja julieta y no sé absolutamente nada o sea yo vine no me están respondiendo y no les llegan los mensajes por ahí murió igual es un rato me respondió me dijo que tenía batería como esperarla donde no tengo ni puta idea pero vamos a esperarlo vamos a estar a 5 de la mañana bueno estamos acá esperando a julie esperando a julie ese sí ese sí ese sí ese sí ese sí no me voy a hacer caca we're waiting for you me voy a hacer caca no sé mascarilla mi mascarilla quedó normal no tiene puesta cara claro yo ya me fui covidie me estoy haciendo caca boludo porque yo me pongo en el vídeo y me hago caca me hago caca me hago bajar a por allá con toda esa gente todos se cagaban voy a decir que está por acá voy a decir que está por acá voy a decir que está por acá me voy a clavar en el medio bajé puso pero donde me cago no la veo no la veo boluda julieta la perdí amiga la vi no para mí no la viste estás distorsionando la realidad es de otro andén julia ahora estamos corriendo para el andén que corresponde no 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 la veo y me cago me hago caca boluda me hago caca donde está donde está donde donde vamos un aplauso gente un aplauso para mi amiga bueno ya llegó julie ya son las 10 y cuarto de la mañana y ahora vamos a ir al hotel de julie así deja su full bolso tengo una re careta el hotel de julie el hotel do de estrella ahí le di las críticas hace dos años y decía un nido de rato pero no está mejor creo se vuelve con lepra empezamos en el hotel de julie es mi horror wow que hospitalario el hotel vas grabado que cosa estamos de que no se te rompa la valija como mira la habitación en el hotel al fondo al fondo subiendo 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 yo 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 ahora desde que no es un poco raro que vamos directo a local no amigas son las 12 del mediodía no vamos a volver a acá no no de acá no volvemos ay soy vivo vuelven las cosas que digo julie que como vas a dormir derecha izquierda la que tenga menos mancha humedad esta creo porque esta encena porque esta encena tal a todos vamos juli turista en el congreso de la nación argentina grande mi país la vez pasada no hice la vez pasada no hice nada turístico no fui al barrio chino Santero vamos Santero si amigas estamos re cerca no se que paso no se que paso pero estamos acá por casa rosal no se por donde estamos saludos a Juli ella vino acá y estamos haciendo la marcha porque vino Juli a Buenos Aires y con eso vive molestado caminando y no sabemos como se presento esta figura tan mítica de la argentina presentada por nuestro queridisimo compañero de luchas el señor Miley ah bueno que me pisen si no me tienen que indemnizar ah viste le chupaba un huevo el agua cristalina que se puede observar que linda mirá el puente de la mujer la torre y fe la de nuestro lado hoy es el día de las marchas boca presente vamos revisación ahora ya son las 1 y cuarto de la tarde estamos en Puerto Madero porque nos encontramos un amigo de ASU como te llamas amigo de ASU como te llamas? Nico encontramos a Nico que se rompió la birra y ahora se va a romper el auto se va a romper el auto decía se rompa el auto se rompa todo ahora estamos yendo a la peluquería ah no, no estamos yendo ya a la peluquería no vamos a comprar agua ahí va el que oscardo y ahora Juli Juli contá que vas a hacer voy a ti de Colorado todo en un mismo día todo en un mismo día todo en un mismo día donde hay un día? vamos a chuleta eso a ver ASU saluda hi hoy se ve para el ojero hasta hacia donde me acerque para tirar un simple chicle chicle no encontré tacho de basura adentro por ende salí nunca lo que camine hola que tal como? vamos a la pelu la reina ay que lindo si yo te voy a grabar eres el pelo crocante? estoy tomando una birra siempre hablan de mi de mi apareció Lunanita Lunanita estamos tomando birrita acá en el medio de este clip pasaron como 5 horas ya son como las cuantas horas de la tarde momento de la hora son las 7 de la tarde yo estoy blogueando desde las 9 de la mañana cuestión nada eso ahora les voy a mostrar como le esta quedando el pelo a Juli ay oh pero Tomás mira amiga no no estás del color de tu funda pero estás linda pareciera como Alfoy vamos a la pelu a veces paradas en todos los espejos bueno pero miren esta re vio la ley hay una cara acá que me miren esta es carlitos por duda acá son adictos a carlitos a carlitos es carlitos es carlitos es carlitos ahí esta la muchachada miren se llama prana ah viste y esta que está cumpliendo el sueño de toda de norteamericana que se está teniendo de rojo no no lo ha subido mientras la escucha I'm insane but I've got a blank space baby and I'll write your name Look at the monopatins, how are you guys? I can't, I can't Transition I can't